La orquesta Hermanos Bravo era una agrupación cubana de pequeño formato, capaces de trasladar a los salones y teatros la fastuosidad de las congas y comparsas santiagueras. Se fundó en Santiago de Cuba en la década de los 20, cuando Bernardo, Francisco e Isidro Bravo integraron un trío al que llamaron Hermanos Bravo, con el que interpretaban boleros y canciones de la trova santiaguera. En 1947, tres descendientes de Bernardo retomaron esta agrupación incursionando, en este caso, en la conga. Félix en la tumbadora, Juan en la campana y Toni con la guitarra compusieron un repertorio en el que, además del bolero, incorporaron guarachas, congas y mambos. Hacia 1960 se integró al grupo Marcos Barnett. Formaron parte de los espectáculos que Cuba presentó en el extranjero. Además actuaron con Tom Jones, Semidevis Jr., Charles Aldabur y Joan Manuel Serrat. En 1980 dejaron de actuar, pero en 1998 volvieron a escena. Han realizado giras por infinidad de países de todo el mundo. Palomonte. Palomonte. Y cuando allí me encontrara a sí mismo lo llamara. Palomonte. 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 Toma. Palomonte. 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 Toma. Palomonte. Después me dijo también que el congo que había nombrado. Se bailaba la pachanga, la rumba y el guaguancón Palomonte, 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 toma Palomonte Palomonte, 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 toma Palomonte Toma Palomonte fue y llamó al gran Calunda Se bailaba la pachanga, la rumba y el guaguancón Palomonte, 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 toma Palomonte Palomonte, 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 toma Palomonte Palomonte, 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 toma Palomonte Palomonte, palomonte, palomonte Tomás, palomonte Palomonte, palomonte, palomonte Tomás, palomonte Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.